Este vídeo son cosas que no me gustan. No me gusta pegar. No me gusta que se peguen mis amigos. No me gusta que me moleste. No me gusta... Mamá, ¿qué no me gusta? Las lentejas. Las lentejas. No me gusta... No me gusta... ¿El qué más? ¿El qué? Que te apie a tu mamá. Que me riña mi madre. Y trae muchos deberes. Y trae muchos deberes. Que, por cierto, estoy en segundo de primaria y hoy es el segundo día que no me traigo deberes. Siguiente, mamá. No te gusta tener que levantarte el culo de la silla para ir a esta escuela. Eso es verdad. ¿Qué más? No me gusta ir mal con él. No me gusta... No me gusta... No te gusta ir a Galicia. Bueno, eso lo haremos para el siguiente vídeo, ¿vale? No me gusta ir de aquí para Galicia. Y por último... No me gusta... No me gusta... No me gusta el bullying. ¡Odio el bullying! Odio el bullying ¿Y tú haces bullying o en un techo bullying a ti o qué? Un día creí que me hicieron bullying Pero no, no era bullying Pero yo no hago bullying Además, mis amigos saben que tengo un canal Pero creo, confío en ellos de que no se van De que no van a decir mi apellido, mi cara A alguien ¿Vale? Así que aquí se ha terminado el vídeo Adiós